El tiempo también es noticia con Isidro Canoluna. ¿Qué tal? Qué gusto saludarles en este lunes 7 de agosto de 2023. Reciban un afectuoso saludo de Isidro Canoluna, deseándoles un excelente inicio de semana. En el Pacífico Oriental, la tormenta tropical Eugene está cruzando este lunes a considerable distancia de la península de Baja California. Ha tomado rumbo hacia el noroeste y por tal razón en un par de días estará entrando en la zona de influencia de la corriente marítima de California, que por ser agua relativamente fría, empezará a degradar de manera gradual el meteoro. Y del otro lado, en el océano Atlántico, hasta ahora no hay indicios para la formación de alguna circulación ciclónica. Lo que sí se observa es por lo menos dos ondas del este o sistemas lluviosos que se están moviendo por el mar Caribe. El más avanzado de ellos, antes de 24 horas, estará alcanzando la costa oriental de la península de Yucatán. Y después de afectar esta región con nublados, lluvias, tormentas eléctricas, seguirá desplazándose hacia Campeche, Chiapas, Tabasco, Oaxaca y sobre todo el sur y centro del estado de Veracruz, donde volverá a incrementar las condiciones meteorológicas inestables. Iniciamos la semana con ambiente caluroso a bochornoso. Temperaturas que en el norte de Veracruz, Panuco, Tuxpan, Poza Rica, Martínez de la Torre, San Rafael, alcanzando valores en 34 y 35 grados. En Mizantla, Papantla, Tlapacoyan, temperaturas en 29 y 31 grados. En Tecolutla, Casitas, Nautla, Casones, con temperaturas en 30 a 32 grados. Y sensaciones térmicas en 35 y 36 grados. En la línea de costa comprendida entre los puertos de Veracruz y de Coatzacoalcos, hoy las temperaturas llegarán a 31 y 32 grados. Y sensación térmica en 36 grados. Con cielo parcialmente nublado y vientos moderados del noreste al este, en 30 a 40 kilómetros por hora. Y en regiones montañosas, en Córdoba, 28 grados. Orizaba, Fortín, Huatuzco, Coscomatepec, Calapa, Coatepec, Jico de Ocelo. Con temperaturas oscilando en los 25 y 26 grados en máxima. Habrá condiciones para algunas lluvias y aisladas tormentas eléctricas en horas de la tarde. Y se prevé que a mitad de esta semana empieza a incrementarse la sensación térmica en el litoral veracruzano y en la cuenca del Papaluapan. Afectuoso saludo de Isidro Canoluna en este lunes 7 de agosto. Recordándoles que el tiempo también es noticia.